En Caldas le apostamos al cuidado y la restauración de áreas de interés ambiental. Soñamos con corredores biológicos ricos en biodiversidad que aporten al equilibrio de los ecosistemas y buscamos una conexión entre el hombre y la naturaleza que garantice la sostenibilidad de los territorios y la provisión de servicios ecosistémicos. Somos Conexión Bosque, una alianza territorial que construye tejido entre colectivos, comunidades, instituciones y empresas que hacen presencia en el departamento para que a partir de las diversas capacidades y de iniciativas de gobernanza se implementen procesos efectivos de restauración y conectividad de áreas degradadas por la intervención humana. Esta apuesta se gesta desde la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpo Caldas, Divo Cuenca y la Alcaldía de Manizales a través de la red de ecoparques administrada por el Instituto de Cultura y Turismo con el apoyo de ACE Colombia, USAID, Programa Páramos y Bosques y Andi Sección Alcaldas para dar cumplimiento a los proyectos estratégicos orientados a la conservación, la educación y ecoturismo y a restaurar las zonas boscosas de las áreas de interés ambiental. Teniendo en cuenta los aprendizajes que han dejado las actividades de siembra, en las cuales se evidencia la necesidad de acompañar el proceso de crecimiento de los árboles plantados hasta que lleguen a feliz término, Conexión Bosque surge como una estrategia de apadrinamiento de áreas para la restauración efectiva. Esta realidad se extiende a todo el departamento, lo que motiva a que dicha iniciativa sea replicada en los 27 municipios de Caldas a través de la intervención de áreas de acuerdo con las necesidades, oportunidades y usos del suelo de cada territorio. Tú también puedes ser parte de esta gran conexión para que hagamos de Caldas un gran bosque. ¡Gracias!